¡Bravo! Bueno, yo quisiera, primeramente, en nombre de nuestro pianista, nuestro proyecto, los que comienzan hoy, muchos estrenan hoy, comienzan hoy con ustedes, muchos ya han estado, muchos ya están a otros niveles, y quiero decirles, porque yo le quiero rendir a los alemonavenses que nos siguen cada año, que desde diciembre empezamos a pensar en ustedes, y empezamos a preparar todo esto. Buenas tardes, mi nombre es Moreno, y les voy a interpretar, libre de vengado, de un juzgo. Buenas tardes, mi nombre es Moreno, y les voy a interpretar, libre de vengado, de un juzgo, de un juzgo, de un juzgo, de un juzgo. Buenas tardes, mi nombre es Moreno, y les voy a interpretar, libre de vengado, de un juzgo, 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 de un juzgo. Buenas tardes, mi nombre es Moreno, y les voy a interpretar, libre de vengado, de un juzgo, 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 de un juzgo. Gracias. 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 Gracias.